Colombianos, en las últimas horas Gustavo Petro publicó un video realmente emocionante, pues le hicieron una sesión de fotografías preparando la imagen oficial en la serranía de la Macarena, y esto lo hicieron con la banda presidencial y en un lugar realmente mágico que es Caño Cristales. Él dice, la inmensidad de la biodiversidad y sus climas, la magia de Colombia, potencia mundial de la vida, y lo acompaña con el siguiente video que quiero que ustedes vean. Miren cómo empieza. Las imágenes son mágicas, es un lugar de difícil acceso, pero realmente la biodiversidad que se ve allá es impresionante. Ahí está nuestro presidente, en un helicóptero de la policía. Los policías muy cordiales, miren esta fotografía acá. Aquí está también con sus seguidores. Miren esta foto, ¿qué opinan de esta foto colombianos con la policía nacional? Realmente es mágico, mágico esto que se está viviendo. Se nota el cambio, los policías sonriendo. Con el piloto. Llegó la hora del traslado. Miren a este punto, Gustavo Perro está de botas de caucho. Aquí el fotógrafo Mauricio. Mostrando cómo va a ser la sesión de fotografías. Miren la banda presidencial colombianos. Aquí ya se cambió, se vistió de corbata, de traje. Miren esta belleza, señores. Ahí continúa con sus botas de caucho. Es muy curioso, pero pues de igual forma es así. Porque hubiera ido con zapato fino, pues se ensucian y se embarran todos. Miren esta belleza. Realmente esto es muy emocionante, colombianos. Nuestro presidente Gustavo Petro con la banda presidencial. A solo tres días de su posesión. ¿Qué opinan colombianos de esta bella fotografía? Realmente es emocionante, realmente se ve la esperanza. Ojalá Gustavo Petro le salgan todas las cosas bien en su gobierno. Y pues para todos los que votamos por él, siga adelante nuestro presidente. Bueno, ¿qué tal les parece este video? Realmente es muy emocionante. Esperemos que se dé el cambio, ¿no? Realmente los uribistas como raro no soportaron estas imágenes tan buenas y tan chéveres. Y Fernan Martínez aquí lo critica. Con corbata, con la policía y posando para Mauricio Vélez. Reapareció en Caño Cristales. Audaz si es. Para lo que le contestan y lo dejan con la boca callada a este señor Fernan Martínez, un uribista a morir, le dicen. Petro posa en Caño Cristales con la policía. Usted posaba en un helicóptero del narcotráfico con el Ñeñe Hernández. ¿Qué cambio? Tremenda paliza que le pegan aquí a Fernan Martínez por haberse metido a criticar la imagen de Gustavo Perro en Caño Cristales. El señor sigue aquí muy posante con el señor Ñeñe Hernández. Y pues resulta que hay unos uribistas que en su afán y en su fanatismo cometen unas estupideces. Resulta que el video que acabamos de ver de Gustavo Perro en Caño Cristales, él lo citó con una frase. Dijo, ahora a la Sierra Nevada de Santa Marta. Y pues la brillantez de la señora Jennifer Arias, que es del Meta, escribió. Presidente electo, qué bueno que este visite Caño Cristales. Siempre es bienvenido por nuestra tierra. Una pequeña corrección. Es en la Macarena Meta, no en Santa Marta. ¿Ustedes pueden creer esto, colombianos? La señora pensó o la señora no comprendió la frase. Le falta comprensión de lectura. Gustavo Perro se refirió y ahora a la Sierra Nevada de Santa Marta. ¿Qué quiere decir eso? Que después de visitar Caño Cristales, se iba a la Sierra Nevada de Santa Marta. La señora entendió que Gustavo Perro se estaba equivocando y le corrigió, supuestamente ella, que es una pequeña corrección. Es en la Macarena Meta, no en Santa Marta. Entonces, como ven, la ignorancia de la señora excongresista Jennifer Arias la lleva a cometer burradas como esta, ¿no? Recordemos que Jennifer Arias no fue una mejor presidenta de la Cámara de Representantes. Fue acusada de plagiar su tesis, por ejemplo. Y también Jennifer Arias se llamaba la reinita constreñidora del voto. ¿Recuerdan? Anatolio Votesí. Y también, pues, acá tenemos unas imágenes cuando invitaba a votar por un gobernador indicado del Centro Democrático para que el departamento pudiera salir adelante. Escuchémosla. La única garantía de que el departamento pueda tener un diálogo permanente con el gobierno del Centro Democrático es que gane la gobernación del Centro Democrático. ¿Ven? ¿Ven cómo constreñía el voto? También Jennifer Arias se llamaba la reinita llanera con los narcopolíticos. Samuel Niño Cataño, piloto del cartel de Sinaloa. ¿Recuerdan? Mire, aquí está Jennifer Arias, Duque, los pilotos, el piloto que cayó en Sinaloa. Entonces, con un cargamento que no se sabe si murió o si no murió. Pero, pues, acá está la fotografía de Jennifer Arias con este piloto. En segundo lugar, tenemos a Andrés Arias Ochoa, piloto capturado por la DEA en Miami, hermano de la reinita. Aquí, ¿cómo ven? Mírenlo. Aquí está. Ahí están las imágenes. Siempre rodeada de escándalos y, pues, todos teniendo que ver también con personas relacionadas presuntamente con el narcotráfico. Y en la tercera fotografía que vamos a ver es Hernán Gómez Niño, piloto y hermano del piloto del cartel de Sinaloa, en su campaña. Mire, aquí está en campaña y aquí está el piloto. Y, pues, también con esta burrada que cometió con Gustavo Petro queriendo dárselas de intelectual, pues, mire, le salió el tiro por la culata y ahorita en redes sociales es tendencia. Ven, aquí le escriben, la reinita Jennifer Arias y sus originalidades. Parece que le sentó mal la medallita que le dio el lambón de Daniel Palacios. Entonces, ¿cómo les parece la cagadota que tuvo Jennifer Arias con el presidente electo de los colombianos al querer corregirlo, pero la equivocada era ella? Y, pues, también varios usuarios le critican. Ahora todo cobra sentido. Ahora entienden por qué Jennifer Arias tuvo que plagiar su tesis. Sería muy prudente revisar sus actos administrativos mientras fue presidente de la Cámara. Muy seguro esos avivatos del Congreso se aprovecharon de sus problemas cognitivos. Ah, ahí se le fueron encima a la señora Jennifer Arias. Ahora más que nunca queda comprobado que Jennifer Arias sí plagió su tesis. Si no tiene la capacidad intelectual de diferenciar ahora para la Sierra Nevada, mucho menos va a tener la capacidad de hacer una tesis. Aquí un usuario también le dice, Jennifer Arias si no la caga la unta, pero algo hace. Mejor hágase un ladito y no salga con burradas cada vez que dice algo. Entonces, colombianos que opinan de estas reacciones de varios usuarios, escriban su propia reacción frente a la burrada de Jennifer Arias. Y frente al video que vimos de Caño Cristales y Gustavo Petro en la sesión de fotos, aquí Físico Impuro opina. ¿Soy el único al que esta imagen le genera confianza y muchísima esperanza? Opinen colombianos. ¿Será que esta imagen sí les genera esperanza? Para nosotros que votamos por un cambio, yo creo que sí. Aquí también Beto Coral opina sobre el video de Gustavo Petro en Caño Cristales. ¿Qué tranquilidad genera esta foto? La policía colombiana trabajará por el bienestar y seguridad de todos. Y será una institución respetuosa de los derechos humanos. ¿Qué opinan sobre esta imagen? Realmente brinda confianza y ojalá que con Gustavo Petro se consiga la paz y que los colombianos no nos sigamos matando unos entre otros. Colombianos. Por medio de una resolución, el presidente de la Cámara de Representantes, David Racero, ordenó la suspensión de la entrega de carros al secretario general de donde preside Jaime Luis Lacotur, los secretarios de las comisiones constitucionales, legales y especiales. El jefe de la oficina de información de prensa de esta corporación también. Lo que argumenta el presidente de la Cámara de Representantes en la resolución es que la decisión es con el objetivo de una reducción de costos que genera el mantenimiento y sostenimiento del parque automotor de esta entidad. David Racero en sus declaraciones dijo, en nuestro carro personal o en el transporte público, así deberíamos movilizarnos la gran mayoría de congresistas. No necesitamos de costosas camionetas blindadas si no presentamos situaciones de riesgo actuales. Cabe mencionar que de acuerdo como fue documentado por el noticiero CMI, Racero en sus cuatro años anteriores entregó los vehículos que fueron asignados para su uso. David Racero en su cuenta de Twitter anunció, como presidente de la Cámara de Colombia le anuncio a los colombianos que desde hoy ningún funcionario, tendrá un vehículo asignado por la corporación, incluyéndome. Que los vehículos blindados sean para quienes los necesitan, no por lujo. Inició el cambio, empezamos en el Congreso. Aquí vamos a ver un video que publicó David Racero en su cuenta de Twitter sobre el uso de estas camionetas para los representantes a la Cámara. Siendo coherentes y cumpliendo la palabra, desde hoy ningún funcionario de la Cámara de Representantes tendrá un vehículo asignado pagado por esta corporación, incluyendo a presidencia, vicepresidencia, secretarías constitucionales, secretaría general, entre otras entidades, tendrán que devolver los vehículos que se les había asignado. Y en la misma resolución he firmado que por tiempo indefinido la Cámara de Representantes no volverá a comprar ningún tipo de vehículo en particular. Con esto no solamente vamos a ahorrar alrededor de mil millones de pesos al año en materia de mantenimiento y servicios. Imagínense en esa cantidad que gastan en vehículos cuando no son necesarios, cuando esas personas no tienen riesgos de atentados ni de manejar con escoltas. Ellos pueden asistir a ir a trabajar, como cualquier ciudadano, al Congreso de la República cuando no presentan riesgos. Sino que prohibiremos la compra de vehículos que en el mercado pueden estar oscilando en 450 millones de pesos. Imagínense en eso. Esta es la primera medida que tomamos como presidentes de la corporación, mostrándole a los colombianos que sí es posible el cambio cuando se tiene la voluntad política. Próximamente presentaría al país la gran agenda de transformación de la Cámara de Representantes para lograr un Congreso más abierto, transparente, asequible, donde el control ciudadano pueda ser posible, porque vinimos a dar ejemplo y no vergüenza. Bueno, colombianos, ¿qué opinan de la medida del presidente de la Cámara de Representantes, David Rasero? Realmente es una buena noticia porque imagínense en todas estas secretarías y todo esto, pues usando camionetas blindadas, con escoltas, con conductores, mejor dicho como reyes. ¿Cuánto le cuesta al Estado y cuánto nos toca pagar nosotros de nuestros impuestos? Aquí escribe un usuario y dice, David Rasero del Pacto Histórico y hoy presidente de la Cámara, a través de una resolución, se bajó de su carro blindado y su esquema de seguridad, e hizo que otros 14 congresistas se despidan de este servicio de lujo y que optarán por el transporte público. Entonces, ¿cómo les parece esta gran noticia? Me parece bien, por algo se empieza. Ojalá se dé, pues también, la bajada de sueldos tan exorbitantes que reciben estos congresistas, y pues que las vacaciones se reduzcan a dos meses. Aunque sigue siendo mucho, algo es algo, por Dios. Entonces, colombianos, opinen sobre el video que presentó Gustavo Petro con la banda presidencial. Realmente fue muy emocionante. La burrada de Jennifer Arias al querer corregir a Petro, pero salió trasquilada. Y pues la medida que tiene aquí David Rasero de quitarle el vehículo de lujo a personas o a congresistas que no lo necesitan. Si les gustó este video, por favor, compártanlo. Esta información es muy importante y nos ayudan mucho compartiendo. También suscríbete a nuestro canal para que recibas más noticias en los próximos días. Muchas gracias por la atención. ¡Gracias!